9 con 4 minutos, en este momento la temperatura está alcanzando 13 grados. Hoy llegamos a los 20 como valor máximo, medio nublado, de nuevo la presencia de algún chubasco para esta tarde. No se descarte incluso por la noche, algunas lluvias de forma ocasional y durante las últimas horas esperamos una temperatura de 14 grados. Gracias, así es, los tengo listo por supuesto el reporte breve del pronóstico del tiempo. Tenemos 12 grados en este momento y hoy la temperatura de nuevo alcanza entre 20 o 21, después de días e incluso semanas en que la lluvia estuvo ausente hacia la Ciudad de México. Ayer de nuevo se reportó algo de precipitación por la tarde y hoy de nuevo es válida esta situación. Algunas lluvias de forma ocasional, algún chubasco aislado se puede reportar en esta tarde de domingo, tómelo en cuenta en sus actividades. Por la noche, 14 grados también con posibilidad de lluvia de manera ocasional. Es el reporte del pronóstico, lo veo en media hora y le tendré todos los detalles. Así es, ya estamos listos con más del estadio y pronóstico del tiempo. En este momento les tengo ya el reporte completo. Una mañana moderadamente fría aquí en la Ciudad de México. El cielo nublado está acompañándonos después de las lluvias que se estuvieron reportando durante la tarde y noche de ayer hacia el Valle de México. Ya le había comentado que esto es a consecuencia de una vaguada que además de partes del centro también estuvo afectando algunos puntos del sur del país con estas lluvias dispersas, aisladas. ¿Qué es lo relevante el día de hoy? Aquí en la Ciudad de México continuamos con condiciones muy favorables para lluvias de forma ocasional. Y en el noreste del país el paso de un nuevo frente frío empieza a generar cambios en temperaturas, empieza a incrementar la nubosidad. Esperamos que esté interactuando con una vaguada que también va a estar afectando con lluvias todo el noreste del país desde hoy y también para el lunes y para el martes. Hablando del noroeste, también tenemos el paso de una nueva tormenta invernal. Así que ya en California y Baja California igual esperamos lluvias fuertes asociado al paso de ese sistema. No hay mucho cambio en la temperatura el día de hoy en la Ciudad de México. Solamente tenemos que considerar en esta tarde, pues bueno, estas lluvias que le comentaba. Vemos las condiciones a detalle precisamente, llegamos a los 20 grados, algún chubasco aislado durante la tarde y por la noche lluvia ocasional. Esperamos que durante las últimas horas la temperatura esté oscilando entre los 14 y los 15 grados. Para los próximos días ya esperamos que la lluvia se descarta, las temperaturas mínimas siguen siendo frías de 8 a 10 grados. Los valores máximos alcanzando entre 22 y 23 durante la tarde y al menos para lunes, martes y también para el miércoles. Ya tenemos descartada la presencia de lluvia, Toluca 20 grados el día de hoy, lluvia de forma ocasional. Esperamos un cielo medio nublado para el día de mañana. Alcanzamos 20 grados con cielo soleado y el martes 21 para Puebla, 23 con un cielo parcialmente soleado. La lluvia se tiene descartada en el caso de Puebla, tanto hoy y los próximos días. Un poquito más frío para la mañana de lunes y martes con mínimas entre 6 y 8 grados, máximas de solo 23 en Tula el día de hoy. Si acaso llegamos a los 16 grados, medio nublado lluvia ocasional para Tulancingo. Se mantiene moderadamente frío el día de hoy, no rebasamos los 13 grados. 20 grados en Tlaxcala, cielo parcialmente soleado. En Cuautla estaremos alcanzando cerca de 26. Esperamos ausencia de nubosidad. Y le comento también los detalles para Cuernavaca, en donde las condiciones se mantienen el día de hoy. De cielo parcialmente soleado, la lluvia descartada. Se mantiene agradable, aunque baja un poquito la temperatura con respecto a jornadas atrás. Vamos a llegar solamente a los 24. Es el reporte del pronóstico del tiempo. Yo no me despido, lo veo en media hora más. Quédese bien informado aquí con nosotros en Telediario Matutino. Vamos a un corte y volvemos con más. ¡Gracias!